Press Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. De acuerdo con la columna Cindy Sonja que escribe el periodista de espectáculos Alex Caffey, el programa estrella de TV Azteca Enamorándonos ha sido uno de los más afectados por la contingencia. Al inicio de la epidemia, la emisión se realizaba con normalidad y había sido criticada por no tomar medidas para evitar que el personal se contagiara. Lo peor del caso es que no solo iba la gente que trabajaba en la producción, sino que hacían el programa con público. Se filtró información de que ante la escasez de personas que quisieran asistir como auditorio a dicho programa, les pagaban 200 pesotes a cada sujeto que acudía al foro donde se transmite. Posteriormente, decidieron sacar del aire Enamorándonos y en su lugar pusieron Alex Caffey. Pero no ha tenido el éxito que esperaban. Ahora este programa está en el ojo del huracán, pues ha indignado el trato que le da a sus empleados ante la contingencia. De acuerdo con Alex Caffey, la falta de empatía ya salió a relucir en Enamorándonos, pues los trabajadores no están cobrando la quincena debido a que el programa está en pausa. Al parecer, solo Carmen Muñoz quien continúa conduciendo, pero ahora en Al Extremo es la única que no ha sido privada de su salario. La acción de la producción de Enamorándonos ha causado molestia entre los televidentes, pues consideran que en estos casos es cuando deberían demostrar su solidaridad con sus empleados. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal.